Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Manuel, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Manuel Dios te llama Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!